Son jóvenes, románticos y creen en el amor para toda la vida. Si años atrás los pokémones se apoderaron de las calles, ahora los autodenominados princesos son la moda, un estilo particular que convive con las nuevas tendencias juveniles. Son las 4 de la tarde y tengo que ir a buscar a un amigo porque tengo que salir con él. Así que ahora no me voy a cambiar de ropa, voy a elegir la mejor ropa acá. Dijila, mi polerita y mi pantalón preferido que me pongo a salir a todos lados. Tiene un look evidentemente hondero, pero su pelo, sus pantalones modificados y sus sombreros son algo más que solo una moda. Ulises es un princeso. Es como una etapa mía que estoy pasando, es como una moda, no moda, es como una tendencia. Nosotros nos definimos como más sensibles, somos más delicados, somos como muy pretenciosos, pretenciosos, nos gusta mirarnos a cada rato en los espejos de los autos, en todos lados. El peinado me gusta que quede siempre con el hopo, levantadita ustedes crema para las manos, porque yo me echo en el pelo para que quede medio... quede así duro. 23 años tiene Ulises y es uno de los primeros princesos que aparece públicamente en televisión. Tiene una fanaticada sorprendente, herencia de los meses en que fue doble de One Direction, banda que es una cuna de princesos. Pia es una de las fanáticas de este nuevo estilo de hombre que dice deben su existencia a este grupo británico de pop. Aquí, el look, el trato ultra romántico hacia las mujeres y sus virtudes con la música son importantísimas. Sí, ellos destacan mucho por su ropa, porque ellos como que imponen el estilo, como que uno se queda mirando y se lo vuelve así como... Yo soy princeso y sé que tengo lindos sentimientos, doy amor y no entrego mi cuerpo, me quieren usar como un objeto. Tendencia que Chile está recién conociendo, pero que en países como México ya tienen hasta canción. Yo soy princeso y sé que tengo lindos sentimientos, doy amor y no entrego mi cuerpo. Parodias, canciones, videos que muestran como al final de cuentas este nuevo estilo de galán está haciendo tendencia. Los princesos estamos en todos lados, en Europa, en México, en Centro y Suramérica. Es un movimiento global, ya basta, esto no es una competencia. Bueno chiquillos, estamos listos, me demoró un poquito, pero como pueden ver estos son mis pantalones preferidos. Estos se llaman bombachos, que son apretados acá y sueltos acá. Esto lo llegó aquí a Chile porque Justin Bieber lo ocupaba. Luke con el que Ulises comenzó a hacerse famoso en Facebook y con el que conquistó a miles de niñas, llegó a tener 5.000 amigos y al menos 10 perfiles falsos. De repente aquí yo puedo buscar, no sé, mi nombre Ulises y mire, empiezo a hacer direcciones favoritos. Ulises yo quiero que esté en mundo opuesto, ese fan club de Ulises y puros páginas, hasta Facebook míos que son medio falsos. Que te gustean las mismas niñas. Las mismas niñas, sí. Bueno chiquillos, ahora estamos listos, me demoró un poco, ahora vamos a buscar a mi amigo. Jesús es amigo hace 6 años de Ulises, 6 años atrás, cuando Ulises aún no era un princeso. La verdad es que yo lo lo apruebo mucho, esa es la verdad, pero bueno, cada uno es como él nomás, pues el de 6 es la persona lo que cuesta, pero así, así de mi punto de vista no me gusta tan la mamonería, digámoslo así. Bueno, estamos aquí con los cabros, como todos los días casi, salimos a ganarles las monedas, trabajamos las micros. Así es nuestra realidad, puh, estos son todos los cabros, el Dayan, toca el bajo, el Zoya es mi hermano, toca la guitarra, el Benjita para toda la chiquilla. Aquí de princesos o algo parecido, nada. A punta de pura bachanga y cumbia este grupo de amigos pasa sus días, lo único que les importa es tocar. No, lo que venga nomás, la ropa que sea nomás, lo que esté ahí limpio, para no andar tan hediondo. Quizás no cantamos tan bien ni nada, pero tenemos como un ángel, un pequeño carisma y le gusta eso a la gente. Queremos igual, ahora aquí se está la oportunidad también, si lo ve alguien, de querer tocar música, hasta por último gratis, y si siempre lo hacemos todos con amor al arte igual, ¿sí? Nos encanta esta hueá más que nada. Otra cara de los jóvenes a solo pasos de distancia, aquí, más que la influencia extranjera en canones de belleza y música pop, es la cumbia, la pachanga, la música de fiesta, la que mueve sus vidas. Pero tenemos un estilo único. ¿Cómo tiene ese estilo? Psicotropical. Uno tiene igual otras metas aparte de esto, uno está estudiando, ¿cachai? Pero esto es como lo que te llena, ¿sí? Porque hay cosas que uno hace, un trabajo no te llena así el alma ni nada, o sea, no una ola tan espiritual, pero no te llena como persona, en tanto esto sí, pues... ¡Somos la banda psicotropical y la banda de la cumbia extranjera! Caricello de dos amigos que de manera distinta han permitido que la música influencie sus vidas y los ha llevado por estilos completamente distintos. Hombre, igual se preocupa más de su estética, saca las asijitas, no sé qué hará más después en el baño, que tantas cosas hará, pero es lo que uno ve. Conductas de princeso que Ulises lleva con orgullo, más allá de lo que le puedan llegar a decir, esta etapa de su vida la está viviendo a Concho. El amor como que se ve de hartas perspectivas igual, nosotros como los vemos, los vemos como más de su lado, más tiernos, somos más tiernos nosotros, somos como para ser, me gusta, a mí, me gusta, yo conquisté a mi polola haciendo cartas, cartas a la antigua, dedicando canciones, flores, ramos de flores. Detalles que por lo menos en el segmento, teenagers tienen a los princesos creciendo como la espuma, prototipo de galán que convive con otros estilos juveniles, pero que por originales, tiene a estos jovencitos románticos y vañidosos como una revelación. La siguiente es una historia triste, un hombre parapléjico murió...